Como están familia, ahorita voy para allá afuera, el hijo ya vino de acampar con los dos amigos, los amigos ya se fueron, allá dejaron la casita esa de acampar, la dejaron ahí en el patio porque anoche ellos se quedaron allá afuera, hicieron fogata. Y entonces familia, pues aquí estamos atrás de la casa, aquí andan los perritos, allá andan los perritos tremendos, allá anda la Kler, allá está la Kler y pues ahorita el esposo anda cortándole unas ramitas a los árboles como ya pronto va a venir lo que es la primavera. Entonces ahorita pues si hay sol, está así poquito viento, miren pues el árbol haciendo viento y pues aquí andan estos jugando. Entonces yo le digo al esposo que quiero que aquel árbol que está allá, que está allá al fondo, que me le quite la puntita de arriba para que no crezca mucho porque nació aquí. Nació allí y pues ese árbol, este delgadito es el que ocupo que le quite ya la puntita, ya la puntita, es el mismo que está aquí, ese, ese es el mismo. Y pues para que no se haga así como muy grande, miren aquellos, ustedes ya andan ahí, corriendo andan, ve, 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 ve. Ve como andan jugando de escondelero, ve, y esto es un milagro que no le han fregado la casa al hijo. Bueno, temprano le dieron vuelta de gato a esa casita, a esa que está ahí, miren los perritos, pero ya ahorita pues como medio los regañó, ya no se acercaron a la casita, ya no, pues ya no se pusieron que romperla, porque estos todos le meten el diente. Entonces, miren la casita de acampar, aquí estuvieron anoche, y ahí la ha dejado el hijo, ya más noche, más tarde, él la va a guardar. Así es que ahorita, así se ve todo por acá. Ahí anda el esposo quitándole las ramitas a los arbolitos, así es que está poquito heladito, poquito. Entonces, la que está súper arriba, la rama no la alcanza, no la alcanza, es verdad, yo sé que no. Entonces, el esposo va a ver, ojalá que no friegue. Ajá, la última, no, 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 más arriba, súper más arriba, yo creo que no alcanza, porque necesitamos cortarle como que la puntita de ese árbol para que no crezca mucho, no lo queremos muy alto. Pues no, aquí necesitamos como una escalera para que se pueda subir bien, porque queremos ahí arriba bien la puntita que la corte. Bueno, yo quiero, pero ahorita no se va a poder, porque no hay una escalera adecuada. Bueno, ni modo, así es que, pues para mientras le anda quitando las ramitas a estos otros árboles, ya va a venir, miren esto, ya va a salir su hoja, miren cómo van de bonitos. Miren, ya va a salir su hoja. Estos árboles ya van a salir su hoja, ¿verdad? Mira este, ¿verdad que sí? Ya tiene bastantes, ¡ay, qué chévere! Y entonces aquí andan los perritos, tienen hambre, ya les voy a dar un poquito de comer, ahí están las latas de comida. Y le pusimos a los pajaritos estos cumbitos con comida para que vengan ellos y se metan en los huequitos, miren. Así se les hizo cuatro huecos a ambos lados para que cuando ellos vengan las palomas, pues puedan tener facilidad para agarrar la comida. En vez de andar comprando esas casitas que le pones ahí la comida, es mucho mejor hacer ese invento. Y hemos visto que sí ha funcionado porque las palomitas y los pajaritos bien entran ahí y se meten ahí a comer. Y allá pusimos otro, bueno, el esposo puso otro. Miren, otro cumbo de estos plásticos. Miren, igual, y miren cómo vienen las palomitas a comer y todo bien bonito. Miren, allá están otros pajaritos, miren. Andan buscando ya venir a comer, pero como nosotros andamos ahorita aquí, miren, pues allá están en el árbol ese. Y ahí está otro cumbito. Y ellos se meten ahí, ahí está una palomita. Miren, esperando que nosotros, pues, que el patio se quede prácticamente solo para ellos poder venir a comer en esos recipientes que se les ha puesto. Así es que el esposo se puso a cortar allá unas cuantas ramitas que de plano sobran. Pero ya me estoy contentando porque ya los árboles ya van a tener sus hojas. Ay, no, qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces los dejo, se cuidan. Estamos pendientes. El snowden, ahí está. Yo aquí tengo mi arbolito de aguacate, miren. Necesito ponerle agua. Miren esta maceta, qué bonita. Ha salido sus florecitas. Miren qué bonita. Ay, esto está bonito. Hoy que llovió tanto, pues, les ha caído muy bien esta agua a las plantas. Y pues así está todo por aquí, familia. Se cuidan. Miren el esposo. Ustedes se pueden, Dios santo, se puede caer. Ustedes miren dónde se va subiendo. Creen ustedes solo por, ay, no, qué horror. Fíjense que, les voy a contar una historia. Una vez que andábamos allá en unos terrenos que él tiene allá en El Salvador. No, pues, que se sube. Ahí tiene él un árbol de esos de fruta, de pepeto. Pepeto, le decimos nosotros, una fruta que es larguita. Y fíjense que el esposo se sube. Así nomás. Se subió sin escalera. Solo así. No van a creer ustedes. ¿Qué? Ahí voy, ahí voy. No, pues, se quebró la rama, pues, y vino, cayó al suelo. Miren, cayó acostadote. Y como él es muy blanco, se le notaban bien los rayones del árbol cuando venía para abajo. Ahí voy, ahí voy. Ahí, sí, ahí, cabal. Ah, vaya, ahorita va a cortarle. Ajá. Ahí está. Es que no queremos que crezca mucho ese árbol porque está a la par del muro y no queremos que nos... Bueno, al menos eso creemos. No queremos que, pues, que se haga más alto porque el muro no lo vaya a fregar. Y, pues, sí. Así es que, miren, el esposo está en el muro. No le cortes mucho esa. Así está bien. Ay, no, miren este. Bueno, dice que le va a crecer, le va a nacer. Así es que, bueno, como esa rama va para el lado de la vecina, ustedes por eso le corto ahí un pedacito más. Pero, bueno, hoy sí, ya le pudo cortar y ella se fue caminando por el muro. Ay, qué miedo. Es que, miren, este otro árbol alto, el grandote árbol. Ocupa que le corte unas ramas porque ya va como para allá, para donde la vecina y para que no le caigan sus hojas. Es mejor quitarle así como sus pedacitos de rama para que, pues, no se extienda mucho para el otro lado. Miren, así es que así va quedando. Ahí está, ya quedó el árbol. Qué chévere. Buenas familias se cuidan. Hoy por ahí va un avión. Uy, te vas a caer. Cuidado. Ay, no, yo estoy contenta porque, ay, ya va a venir la primavera. El frío ya se va a ir y, pues, eso es lo que a mí me gusta. Que el frío se vaya. Y entonces, ¿por dónde te vas a bajar? Uy, no, qué miedo. Tita. Miren, esta la trasplantamos y la pusimos en este bote, en este cumbo. Yo no quisiera comprar una maceta porque queda mejor ahí. Y, pues, miren. Ahí te vas a bajar. Pues, yo no sé. Ahí tengo unas plantas. Ahí hay unas plantas. No me las vayas a aplastar con un biquefo. Con cuidado. Miren ustedes, este no hay por dónde bajarse. Uy, sí. Y estos escandalosos. ¿Ves? Ves los escandalosos. Y entonces, bueno. Bueno, les iba diciendo que esta plantita la quité, la pasamos a este bote porque, miren, la flor que le salió aquí, como que ya no mucho le quería dar. Porque estaba así como, le daba mucho el frío. Bueno, entonces, porque yo la tenía allá en una esquina. Allá en el, en el, en el, yo la tenía allá en aquella esquina. Miren, allá por donde está la Ibi. Por ahí. Por el lado de adentro. Uy, cuidado. Y, Dios santo. Miren dónde se bajó este hombre ustedes. Ay, no se miren. Cuidado. Entonces, yo tenía la plantita esa aquí. En este espacio estaba la plantita de Jalo. En este espacio y, por ese motivo, por la trasplantamos aquí a este bote grande. No quise agarrar una maceta, pues sí, porque de todas maneras, ustedes, yo tengo estos recipientes. Y, pues, ¿qué hago yo con tanto bote grande? Esos botes son unos que yo agarré de con jabón. Jabón de, de lavar platos. Y, pues, este, quedaron ahí. Entonces, pues, son, pues, están grandes. Me gustaron porque son anchos y altos y grandes. Y, pues, queda perfecto allí. Así es que, ¿para qué voy a ir a comprar macetas ahorita? Tal vez, para otras plantas que ya están, que de plano, los, estos maceteros ya no sirvan. Pues, sí, voy a tener que ir a comprar. Pero, ahorita no. Bueno, entonces, se cuidan familia. Los dejo. El esposo ahí está allá. Ya se bajó. Digo, guarde, tuvo que caminar por todo el muro. Qué miedo. Bueno, entonces, el arbolito ya está allá con su puntita que le cortó el pedacito allá arriba. Porque, les digo que, pues, allá está el árbol ya. Con el pedacito que se le cortó. Y la silla hay que sacarla de ahí. La silla hay que quitarla. Miren la clara ustedes dónde va. Bueno, familia, se cuidan. Hasta luego. Bye. Yo creo que más noche el hijo va a venir a quitar esa su tienda de acampar o no sé. Creo que en la noche va a estar aquí con los perritos. Ok, bye. Bye, bye, familia. ¿Saben qué? Les digo que esta planta, el frío no la afectó. Miren qué bonita está. Para nada le afectó el frío. Fíjense, miren. Qué bonita. Está los grandes gajos que tiene. Está suculenta. Miren qué bonitos sus colores. Y aguantó frío. Fíjense. Pero miren, está súper, súper viva. Está bien, bien bonita. No le afectó nada. Bueno, entonces, se cuidan. Hasta luego. No le afectó nada. No le afectó nada.